¿Te gustó? Me encantas. ¿Entonces por qué no me invitas a cenar? Hoy y siempre. Con permiso me retiro, buenas noches. Tulia, si Pablo se comunica con esta casa, dígale que me llame al celular, no importa la hora que sea. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa ahora con nuestro hijo? Pablo tenía un trabajo urgente en la siena y no llegó. Pero bueno, no hablemos de eso ahora. ¿La señora dónde quiere cenar? A donde tú quieras. Llévame a un lugar tranquilo donde podamos conversar y yo pueda olvidarme de ese absurdo matrimonio de mi papá. Por mucho que te resistas, no vas a impedir el matrimonio de Débora y tu papá. Sí, pero yo no quiero hablar de eso. Dame un besito. Yo a ti. Fue una noche maravillosa, mi amor. Deberías venir con tu papá y conmigo a la hacienda. No puedo, tengo demasiadas cosas que hacer. Pero dile a mi papá que me gustaría salir a cenar con él y su futura esposa. Isabela, mi amor. No lo puedo creer. Decidí hacerte caso. Voy a tratar de establecer una buena comunicación con Débora. Te felicito, mi amor. Tienes que confiar en las decisiones de tu papá. Félix es un hombre muy definido. Ya lo sé, mi amor. Pero tiene una hija demasiado terca. Terca no. Divina. Y si llama a Pablo, dile que su papá lo necesita. Por favor, trata de no regañar tanto a ese muchacho. Él ya no es un niño, Isabel. Y se ha vuelto muy desconsiderado. ¿Y qué? Además de atrevido y mano larga metiche. No te vayas, mamá. Todavía tenemos muchas cosas que discutir. ¿Cómo está eso de que no te gusta mi amistad con Camila? No, es que no me guste. Pero creo que debería ser más prudente con ella. Nunca ha sido tu amiga y ahora aparecen dos gotas de agua. Me cae bien. Y además es la única que me aguanta el paso. No me gusta tanta confianza, Elena. No, pero si ya Camila va a ser como de la familia. Será casi como tu tía Astra. Suena raro, ¿verdad? Ay, mamá. Mira que mi abuelo es un desubicado. Casarse siendo ya un viejo. Por favor. No hablemos más de eso, Elena. Tú ya sabes cómo me afecta la locura de tu abuelo. Mamá. Mamá, ¿te sientes bien? Mami. La noticia del matrimonio de mi padre me ha angustiado más de la cuenta. Y pienso que tanta angustia no es normal. ¿Qué es lo que tengo? Ven, Isabel. Los estudios que te hice arrojaron un resultado muy impreciso. Para mayor seguridad me gustaría repetirlos. Bueno, cuando quieras. Dime a dónde. ¿Prefieres que cambie de laboratorio? No, solo prefiero estar presente en todos y cada uno de los estudios. Ven, ven conmigo. ¿A dónde vamos? Aquí hay una unidad especializada para ese tipo de exámenes. ¿Ahora mismo? Así de mal estoy. Dime la verdad, Rodrigo. ¿Qué está pasando? No te alarmes, Isabel. Solo estoy tratando de tener un diagnóstico más preciso. Eso es todo. Vamos. Nos están esperando. Si quieres puedes dejar tus cosas aquí. Tranquila. Miliciares no está loco. Nunca lo ha estado. Miliciares está enfermo. De rencor. De odio. Y todo esto hace parte de un problema que ya llevamos arrastrando hace mucho tiempo. Y tú sabes a qué problema me refiero, Felicia. Pero si Isabel y tú llevan más de 20 años de casados. No es posible que todavía él se resista a aceptar que Isabel no quiso tener nada con él. Eso es historia pasada. Y más después de que nacieron mis nietos. No. Nunca lo aceptó. Él nunca aceptó mi matrimonio con Isabel. Desde el momento en que me casé con ella, juró vengarse. Juró hacernos la vida imposible. Pero pase lo que pase, no lo va a conseguir.